¿Sabías que la pastilla que te tomas como si fuera un caramelo cada vez que te duele algo podría estar fastidiando tu estómago sin que te enteres? ¿Y que en realidad no sabes si te duele la cabeza, el pie o el alma? Hoy vamos a destapar los secretos del ibuprofeno, ese supuesto superhéroe de botiquín que tenemos todos, pero que casi nadie entiende. Agárrate, que vienen curvas moleculares. ¡Ey! ¿Qué pasa cuerpazo? Soy Constan, tu confidente del cuerpo humano, tu dealer de datos biomédicos y, ocasionalmente, víctima de dolor de muelas. Hoy vamos a hablar de una de las medicinas más queridas, maltratadas, malinterpretadas y, sí, también más automedicadas de la historia, el ibuprofeno. Y si eres de los que tiene un blister de ibuprofeno flotando en el cajón de los calcetines desde dos mudanzas atrás, este vídeo es para ti. Imagina que es sábado por la mañana, tu cabeza late como un tambor de guerra, tienes un leve recuerdo de haber cantado a grito pelado en un karaoke y, lo primero que haces es buscar esa pastillita mágica. El ibuprofeno pertenece a una familia de medicamentos llamada AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Y no, eso no significa que vayan al gimnasio ni que lleven anabolizantes. Significa que bajan la inflamación, reducen el dolor y, además, te quitan la fiebre. Vamos, multitarea nivel experto. ¿Y cómo lo consigue? Pues aquí es donde se pone interesante. Dentro de tu cuerpo hay unas enzimas llamadas ciclooxigenasas, también conocidas como COX, que suenan a especie alienígena, pero son muy humanas. Estas enzimas se activan cuando hay daño celular. Imagina que te doblas un tobillo jugando al pádel o que tu jefe te manda un correo a las 3 de la tarde del viernes, pues tus células reaccionan liberando ácido araquidónico. Sí, se llama así. Y ahí es donde entran en acción las COX, que transforman ese ácido en unas sustancias llamadas prostaglandinas. Y las prostaglandinas, amigo mío, son las que montan el drama, suben la temperatura, provocan dolor e inician la inflamación. Son como ese amigo que en cuanto ve un poco de lío en una fiesta, lo convierte en un incendio. Y ahí es donde llega el ibuprofeno, con su capa de superhéroe y dice, hasta aquí. Este medicamento bloquea las COX y corta el chorro de prostaglandinas. Resultado, menos inflamación, menos fiebre, menos dolor. Suena a gloria, ¿verdad? Pero, como todo superhéroe, el ibuprofeno también tiene su criptonita. Y aquí viene la parte importante. Existen dos tipos principales de COX, la COX-1 y la COX-2. La COX-2 es la culpable de la inflamación, el dolor y el desmadre inmunológico. Pero la COX-1, atención, es buena, se encarga de proteger el estómago, mantener el flujo sanguíneo adecuado y hacer otras cosas muy nobles. Y que hace el ibuprofeno, las bloquea a las dos. Le da igual, 8 que 80. Es como si para silenciar una alarma, tirases todo el cuadro eléctrico de la casa. Por eso, aunque alivie el dolor, también puede fastidiarte la mucosa gástrica. Por eso te dicen que no lo tomes en ayunas. Porque si no has comido nada y le metes un ibuprofeno a pelo, básicamente estás vaciando un extintor dentro del estómago sin aviso previo. Y luego vienen las molestias, las náuseas, el ardor. Vamos, que el remedio puede ser peor que la enfermedad si no lo haces bien. Por cierto, ¿a alguien más de pequeño le obligaban a tragarse el ibuprofeno con un plátano? ¿Por qué un plátano? ¿Es tradición? ¿Ritual místico? Yo sigo sin entenderlo. Pero bueno, funcionaba. Y ya que estamos en plan confesiones... ¿Se puede mezclar ibuprofeno con alcohol? Pues mira, en teoría sí, con moderación. Pero vamos, si te tomas un ibuprofeno para el dolor de cabeza y luego te clavas tres cubatas... Igual no has entendido del todo el concepto de recuperación. Ahora, no todo es automedicación de resaca. El ibuprofeno también se utiliza de forma controlada en tratamientos más serios. Por ejemplo, en personas con artritis o con enfermedades como la fibrosis quística, donde ayuda a controlar el dolor o la inflamación crónica. Ojo, que en estos casos está recetado, ajustado en dosis y vigilado. No es lo mismo que tomarte dos sin pensar porque me duele un poco el cuello. Y hablando de pensar... ¿Sabías que el abuso prolongado de ibuprofeno puede afectar a los riñones, al hígado y al sistema cardiovascular? Pues sí. Porque aunque parezca inofensivo, sigue siendo un fármaco. Uno muy útil, pero con efectos secundarios si se toma sin control. Así que si notas que te duele algo muy a menudo, más que ir al botiquín, ve al médico. Porque el ibuprofeno no es tu terapeuta. Es solo una ayuda, no una solución. Y ya que estás aquí y que seguro has aprendido algo, o al menos te has reído, suscríbete. Sí, tú. El que tiene el ibuprofeno al lado del cargador del móvil. Dale al botón, activa la campanita y comparte este vídeo con ese amigo que se toma uno antes de cada clase, cada partido, cada lunes. Vamos a educar con humor. En resumen, el ibuprofeno es útil, muy útil, cuando se usa bien. Bloquea las enzimas que causan dolor e inflamación, pero también puede molestar al estómago, al hígado y a los riñones si lo usamos mal. Es como ese amigo que te ayuda a mudarte, pero si le pides ayuda cada semana, te bloquea en WhatsApp. Así que cuídalo, úsalo bien y sobre todo, cuida de ti. Porque tu cuerpo es sabio, pero tú tienes que ser más. Y aquí, en Aprende con Constant, estamos para eso. ¿Quieres transformar tu salud y descubrir los secretos de tu cuerpo? Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad exclusiva. Conviértete en miembro para acceder a contenido anticipado, asesorías personalizadas y beneficios únicos. No te quedes fuera, transforma tu vida hoy con secretos del cuerpo. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora. Activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu salud está en tus manos.